Buenos días a todas y todos los estudiantes del quinto grado de secundaria. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio de aprendizaje desde la casa. Un saludo también a sus familiares que los acompañan. Hoy continuaremos el aprendizaje desde el programa Aprendo en Casa para seguir fortaleciendo sus competencias desde el área de ciencia y tecnología. En esta ocasión nos acompaña una amiguita de la misma edad de ustedes. Buenos días. Durante el mes de junio nuestro proyecto que se inicia hoy se titula Construyendo una convivencia saludable desde el buen uso de los recursos en el hogar y la comunidad. En el transcurso de las cuatro semanas de junio iremos desarrollando desde este espacio de ciencia y tecnología actividades interesantes que nos permitirán lograr el reto propuesto en este periodo de actividades. En esta primera sesión el reto es fundamental. ¿Cómo impacta la ciencia y tecnología en la vida cotidiana? Y cómo su uso puede ser una oportunidad para una convivencia saludable en el hogar? En la segunda sesión abordaremos cómo hacer buen uso de la tecnología y cómo podría ayudarnos para evitar algunas situaciones difíciles. En la tercera sesión abordaremos cómo aportamos a un desarrollo sostenible haciendo un manejo adecuado de los residuos sólidos. Y en la cuarta sesión cómo realizar un buen uso de los recursos de nuestro entorno y cómo la tecnología aporta. Recordamos el reto del día de hoy es fundamentar cómo impacta la ciencia y tecnología en la vida cotidiana y cómo su uso puede ser una oportunidad para una convivencia saludable en el hogar. Este aprendizaje te será útil porque te permitirá justificar de manera sustentada cómo la ciencia y la tecnología impactan en nuestra vida cotidiana y facilita la convivencia en la familia y la comunidad. El producto del día de hoy es elaborar un texto informativo sobre los aportes de la ciencia y tecnología en nuestra vida, que servirá para construir una infografía al final del mes de junio. Ahora te invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Para qué nos sirve la ciencia y tecnología? ¿Cómo ayuda la tecnología en tu familia y comunidad? ¿Cómo explicarías el impacto que produce la ciencia y la tecnología a tu familia? Las actividades que vamos a realizar son los siguientes. Vas a plantear tu postura sobre cómo impacta la ciencia y tecnología en la vida cotidiana. ¿Y cómo su uso puede ser una oportunidad para una convivencia saludable en el hogar? Y explicarla. Para ello, vas a ir seleccionando apoyos y evidencias de la información que te presenta sobre la ciencia y tecnología, sus aportes, su importancia, a la vez que vas reflexionando mediante preguntas que te orientarán para lograr el reto propuesto. Finalmente, con tus propias ideas sustentas cómo la ciencia y tecnología está presente en la vida cotidiana y con evidencias seleccionadas debes defender tu opinión. Ahora, te animo a asumir el reto. Expresa las ideas que vas identificando y construyendo con la persona que te acompaña. Escribe en tu cuaderno. Empezamos. Te invito a dar tu idea u opinión sobre cómo impacta la ciencia y tecnología en la vida cotidiana y cómo su uso puede ser una oportunidad para una convivencia saludable en el hogar. Escribe en tu cuaderno. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, para ayudar a lograr este reto, escucha con atención la información que se te presenta sobre la ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos mediante la observación y el razonamiento sistemático y estructurado, de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Así, por ejemplo, en el ámbito de la salud, contribuye con el descubrimiento de medicamentos para combatir y prevenir enfermedades. En la industria alimentaria, permite la creación de productos que mejoren el valor nutricional de los alimentos. En la conservación del medio ambiente, con la fabricación de productos que no dañen la atmósfera. ¿Qué te pareció lo que se dice de la ciencia? Ahora escucha sobre la tecnología. La tecnología se puede interpretar como la suma de las técnicas y del conocimiento científico, sobre todo aplicados a los procesos industriales, diseño, fabricación, producción, etc. A las formas de organización de la industria y del comercio, y también ligada a los valores culturales y sociales. Por ejemplo, la creación de computadoras en las telecomunicaciones, los lanzamientos de satélites artificiales, los exámenes con rayos X, resonancias magnéticas con los que se logra una visión más detallada de las partes del cuerpo. Entonces, estimado estudiante, ¿crees que la ciencia y tecnología están relacionadas? ¿Cómo aporta a la vida de las personas, comunidad y sociedad en general? Escribe tu opinión. Exacto. La ciencia y la tecnología están cimentando una nueva civilización, fundamentada en las comunicaciones y la globalización. La ciencia nos entrega un enorme legado de conocimientos y progreso, y la tecnología es lo que permite que esos conocimientos sean aplicados en beneficio directo del ser humano. Este proceso de enriquecimiento mutuo entre la ciencia y tecnología, que comenzó en los albores del ser humano, no se ha detenido nunca, y continúa hoy y seguirá. Por ejemplo, se puede fabricar automóviles más seguros, y descubrir nuevos modelos de generadores de energía. Ahora te presentamos información sobre la ciencia y la tecnología, en la vida cotidiana, de la cual tú vas a ir seleccionando para apoyar tu opinión. Un ejemplo es el uso de la uña de gato, planta tropical amazónico, como producto farmacológico para el tratamiento de dolencias reumáticas y artríticas. Es fruto de estudios científicos y tecnológicos sobre las propiedades de esta planta. Otros descubrimientos son los referidos a la nanotecnología, permiten el desarrollo de una nueva era en la producción de materiales no contaminantes. Tal es el caso de remover todo tipo de bacterias, virus, quistes en el aparato circulatorio. El marcapaso es un nuevo dispositivo novedoso que incorpora la tecnología, más avanzada en gestión de ritmo cardíaco, reduciendo su tamaño a una décima parte de un marcapaso tradicional. Posiblemente casi nadie hubiera imaginado que el sucesor del teléfono sería el smáfor, una computadora de bolsillo que también sirve para hablar. La fabricación de cualquier objeto que usamos en la vida cotidiana conlleva un proceso de creación que implica conocimientos en áreas muy variados, que facilita una convivencia familiar. Entonces, ¿por qué crees que es importante la ciencia y la tecnología? ¿Crees que nos facilita la tecnología nuestras actividades en el día a día? ¿Para qué crees que sirve la tecnología? Comenta con la persona que tienes al lado. Continuamos escuchando. Medio ambiente A menudo nos da la sensación de que la tecnología y el medio ambiente están reñidos, que son dos conceptos incompatibles. Los países más desarrollados tecnológicamente son al mismo tiempo los que más contaminan. Incluso con la excusa de no deteriorar su grado de desarrollo, incumplen reiteradamente los protocolos internacionales que buscan precisamente mejorar el medio ambiente. Sin embargo, no todo es así. La tecnología se puede y debe poner al servicio de la industria y de la sociedad para mejorar el medio ambiente. Los avances tecnológicos ayudan a minimizar el impacto de la industria sobre el clima o la naturaleza. ¿Te preguntarás cómo lo hacen? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo la ciencia y tecnología podrían aportar al medio ambiente? Comenta con la persona que te acompaña. Un ejemplo es ver una maceta de arcilla llamada Alinti, que gracias a la fotosíntesis de las plantas y a cinco microorganismos electrogénicos que están dentro, produce energía biológica, ecológica y limpia. Se trata de un dispositivo híbrido que trabaja con energía solar, los paneles, fotosintética, las plantas, y eléctrica, que es producida por los microorganismos electrogénicos que están dentro del recipiente. La corriente generada se almacena en una batería de 10 amperios, que sirve para cargar hasta dos teléfonos celulares y encender focos, bombillas. Estudiantes del quinto grado de secundaria. ¿Te imaginas tener en tu casa un par de maceteros de arcilla con plantas que generen una cantidad de energía eléctrica capaz de recargar el celular y hacer funcionar el televisor o la computadora, sin gasto de dinero y siendo amable con el medio ambiente? Todo esto gracias a la tecnología. Interesante, ¿verdad? Otro ejemplo sería Yawa. Es un proyecto de turbina eólica para la generación de agua potable. Este novedoso prototipo funciona por medio del accionamiento de una serie de válvulas. Al ejercer distintas presiones para comprimir el aire dentro de un sistema de condensación, se obtiene agua en estado líquido. Este sistema ya logró generar más de 100 litros de agua. ¿Te parece interesante cómo aporta la ciencia y tecnología? ¿Qué relación podría tener con nuestra vida en el hogar? Así es, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Estos son algunos resultados del trabajo de la ciencia y tecnología, y habrá otros que tú conoces. En este momento, te invito a escuchar información para seleccionar evidencias que te ayuden a sustentar. Para ello, presentamos información que fue elaborado por el Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. La tecnología ha presentado nuevos retos para las familias actuales, especialmente en términos de comunicación, pero también ofrece nuevas formas de convivencia. En primer lugar, hay que enfocarnos en que las tecnologías son herramientas que nos ofrecen alternativas, así que hay que usarlas a nuestro favor y entender el papel que tiene en la vida de nuestros seres queridos. ¿Cuál crees que son esos retos? Comenta con la persona que está a tu lado. Según la doctora Amalia Basigalupo, en su obra La salud de una infancia confinada, nos dice, La tecnología ha conseguido acercarnos durante estos días y hacer que la distancia social sea mucho más llevadera. Ha hecho que podamos reunirnos con otras personas a pesar de estar cada uno en nuestra casa, porque la tecnología evita y rompe aislamientos. El uso del internet, radio y televisión se ha incrementado durante las semanas de la pandemia en más de un 40%. Este es uno de los efectos de suprimir el contacto social que utilizamos las pantallas para conectarnos con nuestros seres queridos o para entretenernos. Estimado estudiante del quinto grado de secundaria, ¿Ha cambiado tu manera de comunicarte y de informarte con las tecnologías de comunicación y de información actual en tu comunidad? ¿Crees que con el uso de tecnología nos hemos unido más? ¿La familia ha mejorado su convivencia saludable? ¿Es posible que el desarrollo de la tecnología pueda afectar o no afectar a las familias? ¿Cómo crees que impacta la tecnología en la familia para generar una convivencia saludable? ¿Qué bien, estimados alumnos del quinto grado de secundaria? Felicitaciones a todos y todas por esta experiencia vivida. Ahora vas a dar respuesta a la pregunta del reto. ¿Cómo impacta la ciencia y tecnología en la vida cotidiana? ¿Y cómo su uso puede ser una oportunidad para una convivencia saludable en el hogar? Si consideras que puedes tener otras fuentes diferentes al que compartimos, con la confianza del caso puedes usarla para fundamentar. Las siguientes preguntas te ayudarán. 1. Explica cómo está presente la ciencia y la tecnología en nuestra vida. Dar ejemplos. 2. Explica cuáles son los usos que podemos dar en nuestro medio rural y comunidad. 3. Explica cómo impactan los beneficios de la ciencia y la tecnología. Ahora, elabora tu respuesta a las preguntas, sustenta con información. ¿Cómo impacta la ciencia y tecnología en la vida cotidiana? ¿Y cómo su uso puede ser una oportunidad para una convivencia saludable en el hogar? 4. Elabora un párrafo de ocho líneas. Para seguir fortaleciendo tu competencia, elabora una supernota científica, un texto ilustrada de cómo la ciencia y tecnología podría ayudar a la convivencia en nuestro hogar. La socializas con tus padres y la registras en tu portafolio para aportar a la infografía que es el producto del proyecto. Esperamos que este encuentro te haya ayudado. Hasta nuestro próximo encuentro. Orientaciones para los padres de familia Estimado padre de familia, el estudiante debe organizar sus productos en el portafolio y esforzarse por desarrollar la tarea de extensión con autonomía y responsabilidad. Las dudas y dificultades que ha tenido debe comunicárselas a su docente. Usted como padre de familia prevé las condiciones. Además, es muy importante que él comparta con usted los aprendizajes logrados. Orientaciones para el docente Estimado docente, el propósito de la sección del día de hoy es que el estudiante fundamente sobre el impacto de la ciencia y tecnología en nuestra vida para una buena convivencia. Para ello, comprender los aspectos relacionados a la ciencia y tecnología permitirán plantear su opinión seleccionar evidencias y brindar recomendaciones que serán trascendentes para su vida. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia. Soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. La cultura afroperuana.